Pero sí, ¿qué has escuchado de la marca de la bestia, Sergio? Yo he escuchado un sinnúmero de cosas. Me han dicho que es un microchip, me han dicho que es un tatuaje, que me han dicho que si traes el 666 dibujado en algún parte del cuerpo, o es una marca física, o qué es lo que constituye esta marca de la bestia. Porque muchas personas a través de la historia han especulado acerca de qué es la marca de la bestia que vemos en Apocalipsis. Fíjate, desde los tiempos de Juan, el discípulo amado, hasta hoy en día, ha existido la escritura como tal. Entonces, no es un tema que nosotros vamos a ser los primeros en tocarlo. No, es un tema que ha estado por muchos años. Entonces, para identificar la marca de la bestia, tenemos que identificar algunas cosas, Sergio. Tenemos que identificar quién es la bestia, que parte de eso ya lo habíamos hablado previamente en otros videos. Tenemos que identificar cuál es el sello de Dios y tenemos que identificar qué tipo de marca es, si es física, si es simbólica, si es literal, con qué tiene que ver la marca en sí. Porque sí, yo he escuchado, me preguntaba si he visto, de hecho he visto hasta personas que traen tatuado el 666. Y dicen que no es la marca de la bestia, que es la marca de Dios. Entonces, para muchos hay mucha confusión acerca de este tema. Y vamos a ver si en esta hora podemos desarrollarlo de una forma sencilla, que nos entienda, que entiendan o que comprendan. Más aquellas personas, Luis, que, como dices tú, que tienen temor a abrir el libro de Apocalipsis, que tienen temor a abrir el libro de Daniel, o que simplemente en su vida han abierto una Biblia. Entonces, para empezar esto, tenemos que analizar y ver quién es la bestia. La bestia se habla en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis comienza diciendo, en revelación de Jesucristo, quien vivió entre nosotros, ¿cierto? El testimonio de Jesucristo por medio dado por Juan. Entonces, en Apocalipsis, la historia de Apocalipsis, tú vas a ver, si buscamos en la Biblia, aquellos que tengan su Biblia, ya sea en su celular o como la tengan, pero si la tienen así, así es mucho mejor. En Apocalipsis, el capítulo 13, el verso del 1 al 8, se ven los factores que describen de alguna forma a la bestia como tal. Sergio, si podrías leer, por favor. Apocalipsis 13, del 1 al 8. Dice, Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. Y en sus cuernos tenía diez diademas y sobre sus cabezas un hombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado sobre el principio del mundo. Y si alguno tiene oídos, oiga. O no, este es el 9. Este, características de esta bestia. Te voy a mencionar unos ejemplares a algunos otros. Ok. Unas que se levantan del mar. Dentro de, por tiempo, ¿verdad? Vamos a aprovechar todo el tiempo para no descolgarnos. Sí. Vamos a acabar a las ocho y media. Imposible. El mar en el lenguaje apocalíptico simboliza gente. Correcto. Cuando estamos hablando acerca de profecía. Porque no todo lo que está en Apocalipsis es profecía. Algunas cosas son sombras. De las cuales ve Juan son sombras de las cosas que están en el cielo. Y las trata de explicar de una manera humana en sus escritos. Entonces dice, me paré sobre la arena del mar y subí a una bestia que tenía siete cabezas, diez cuernos. Y en sus cuernos diez diademas. Esto, previamente habíamos hablado que eran las diez tribus bárbaras que se desplazan de la primer bestia o la bestia en general que era la Roma. ¿Cierto? Correcto. De esas diez tribus bárbaras se levantan diez y en Daniel, en Daniel, en el libro de Daniel que ya habíamos también estudiado, dice que tres de esos cuernos son quebrados, son rotos, son destruidos, arrancados por un cuerno pequeño. Este cuerno pequeño se está describiendo aquí en Apocalipsis 13 y te está diciendo que es un hombre que blasfemo. La bestia vi que era semejante a un lopardo, como un león. Dice en el verso tres, vi una de sus cabezas como una herida que tenía como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Correcto. La herida de muerte, cuando hablamos dentro de la historia de las cosas proféticas que sucedieron, la parte de los diez reinos que son derrotados por este poder político religioso que surge, que es, ya lo habíamos hablado antes, es el papado. Su herida de muerte fue en la Revolución Francesa cuando Napoleón Bonaparte agarró preso, ¿a qué papá? Pío Cuarto, por medio del general, por medio de su general, lo agarra preso. Vertier, lo agarra preso y ahí en la Revolución Francesa empieza a perder el poder político religioso que la iglesia romana tuvo. Ahora, a través de Apocalipsis, tú vas a ver en los siete sellos, en las siete trompetas y en las siete, siete sellos, siete trompetas, no, son siete sellos, son siete trompetas y disculpenme ahorita, son siete sellos. Hoy, las siete iglesias, siete tiempos diferentes de la historia dentro de la humanidad. Cada iglesia, por ejemplo, representaba un periodo de la historia humana en el cual la iglesia sufrió ciertas cosas, ¿sí? Tenemos a la iglesia de Esmirna o la Odisea, Teatara, etcétera, etcétera, no les estoy diciendo en orden, ¿ok? Y tenemos los sellos y tenemos las trompetas. Bueno, de diferentes perspectivas, estos son siete periodos en los cuales la iglesia fue, de alguna forma, se ve el trabajo que Dios hizo a través de ellas. Ahora, en el capítulo 13 de Apocalipsis, empezamos a ver qué es o cuál es la contra que Dios tiene ya para llegar a los eventos finales. Dentro de estos eventos finales, esta bestia mencionada en Apocalipsis 13, del verso del 1 al 8, dice que abrió su boca en el verso 6 para blasfemar en contra de Dios, para blasfemar su nombre, o sea, el nombre de Dios, su tabernáculo, que para hablar del tabernáculo tendremos que entender un poco de lo que es el santuario. El tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios continuamente. Se ponía la presencia de Dios en forma de una nube durante el día, Sergio, y en forma de qué durante la noche? De un fuego. En forma de fuego durante la noche, cuando estaba el santuario activo antes del sacrificio de Cristo. Dice que quiere blasfemar en contra del tabernáculo. ¿Qué había dentro del tabernáculo, Sergio? Bueno, había todas las cosas que había ahí en representación de Dios. Ok, estaba el tabernáculo, estaban los ángeles en el arca del pacto, ¿y qué había adentro? Estaban los mandamientos. Ok, primera cosa que hay dentro del tabernáculo, están los 10 mandamientos que escribió, ¿quién? Dios por su... Por medio de Moisés, por Moisés, porque la primera vez que escribió, ¿qué pasó? Los que se remojó, Moisés los quebró. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo? Pues estaba idolatrando. Idolatrando, ok. Primer, primer, primer punto importante. Es identificar qué hay dentro del tabernáculo, porque contra eso va a blasfemar esta bestia, ¿ok? El tabernáculo también tenía otra cosa muy importante, que era, ¿qué cosa, Sergio? Adentro del tabernáculo, estaba la vara de Arón. Que retoñó, ok. ¿Y qué otra cosa? Estaba el maná. Y el maná. ¿Ustedes saben cómo trabajaba el maná en la antigüedad? Dicía que de domingo a viernes podían, ¿qué? ¿Recogían, qué? Recojar todo lo que quisieran. Todo lo que quisieran. Bueno, su medida, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con la vara de Arónica era lo que ellos podían... Pero el séptimo día, ¿qué pasaba, Sergio? No había nada. ¿Por qué no había nada el séptimo día? Porque Dios lo veía como día de descanso. Día de descanso. ¿Y era qué cosa? Reposo para que va. Era una ley, ¿cierto? Era el carácter de Dios. Entonces, esas cosas había dentro del tabernáculo y la bestia empieza a hacer, ¿qué cosa en contra de ellos? La iglesia, la bestia, disculpe, la bestia empieza a blasfemar en contra del tabernáculo. Dice, ¿y de los que habitan en dónde? En el cielo. Entonces, ¿qué es algo terrenal que está en contra de algo divino, cierto? Entonces, esa es la bestia. La bestia, dentro de nuestro círculo humano, no hay una organización que se acopleje más a lo que la bestia es, porque dice que el 666 es número de qué? De hombre. Número de hombre, ¿cierto? No hay otra organización que te desvíe más de los principios morales que Dios ha tenido desde el principio, más que la iglesia católica romana, ¿cierto? En otros casos se le ha dicho a la iglesia popular, pero no estamos hablando de su gente, algo que quiero que quede bien claro, no de las personas que son católicas y eso lo han tenido desde fe o fueron criados bajo esa integridad dentro de los credos de religión. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la iglesia católica romana como organización, ¿cierto? Entonces, ¿yo puedo estar dentro de la organización y no saber realmente la verdad? Sí, 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 puede y en muchos de los casos sucede, ¿cierto? Correcto. Y esto, recordemos que pues, este programa lo estamos haciendo para educarlos, para conocer más de lo que la iglesia realiza. Sí. Más que estamos en un tiempo difícil donde sabemos que van a venir acontecimientos más fuertes. Entonces, ¿qué mejor que prepararnos? Nuestro programa se llama Secretos. Y no podemos quedarnos en esas cosas, Luis. Yo sé que tenemos familiares, tenemos amigos que se están congregando ahí. Sí, y es algo importante recalcar esto, no porque no hay una riña entre decir, oh, ellos son la bestia. No, nosotros no estamos diciendo eso, nosotros estamos diciendo lo que la Biblia enseña de principio a fin, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, yo acabo de decir varias aseveraciones, Sergio, ¿sí? Que si yo lo hubiera dicho dentro de la Edad Media. Ya hubieran sido llevados a la hoguera. A la hoguera, a mí me queman así como quemaron a Juan Jus, así como quemaron a Wycliffe, en los tiempos de la Edad Oscura, ¿cierto? Ahora, yo acabo de decir varias aseveraciones. Te dije que la bestia es la Iglesia Católica Romana. Te dije que está en contra del tabernáculo, de los diez mandamientos, o del maná que estaba ahí como representación de la ley perpetua de Dios a través de las edades. Te acabo de decir eso, ¿cierto? Ahora, tengo que mostrarte por qué es algo que no cambia con el hecho nada más de cambiar. Una de las cosas más fuertes que ha hecho esta autoridad religiosa de nuestro mundo es cambiar el día de reposo de sábado. ¿A qué cosa, Sergio? A domingo. Y aquí hay unas características que, mientras estabas diciendo, que tiene esta bestia o este sistema religioso. dice que es un fuerte poder político, o sea, es políticamente fuerte que donde, que al país que vaya, seas cristiano, seas musulmán, seas budista, tienes influencia sobre ellos. Yo creo que ya para este momento todos sabemos que aquellas, que el Vaticano es su propio, dentro de Italia, es su propio, de la Roma de Italia, es su propio, ¿cómo te podría decir? Es su propio país. Es su propio país. Es un país, sí. Las leyes que Roma tiene no aplican dentro de Italia. Las leyes, las leyes de Italia no aplican en Roma. No, no, no. Roma es su país, su capital. Y ahora está dirigido por un poder religioso. Entonces, entiende que lo que estoy diciendo es que es un poder político y religioso. ¿Tiene influencia sobre, sobre la política de hoy en día? Sí. ¿Cuántas veces no has visto al presidente actual, Donald Trump o a otros presidentes actuales, tener reuniones con el Papa? Oye, ¿con qué otros líderes de las iglesias tienen reuniones? Y también, aparte de otra característica, tiene un fuerte poder religioso. O sea, no es uno más político, sino religioso. Él puede, él es católico y se puede reunir con los presbiterianos, con cualquier dominación. Dice la Biblia que su herida mortal fue sanada. Y lo hemos visto a través de los años. En años anteriores no se escuchaba tanto de que hubiera estas reuniones entre presidentes y este poder, o el Papa, por ejemplo, ¿no? Pero hoy en día ya son mucho más frecuentes, ya son más públicas las reuniones, ya se enseña en la tele que están teniendo una reunión, que se toman fotos, que tienen este tipo de relación política-religiosa. Porque eso, si no tenemos que ir a la historia, te lo dice. Cuando fue parado el papado, como dijimos, en el año 1898, 1798, no fue restituido hasta el año 1942 por Mussolini, que él los volvió a dar como nación. Y es por eso que trajo todo el conflicto que hay en Medio Oriente, porque Israel ya estaba ocupado y tuvieron que desocuparlo para, perdón, el papado volvió a, trajo a la Mussolini, trajo al papado a Roma y le instituyó como sede, ¿verdad? Israel ya después lo instituyó como nación, pero es interesante que cómo este poder tiene esas características. Tiene un gran poder político, tiene un poder religioso y es culpable de blasfemias. Ahora, ¿por qué decimos que es un poder político-religioso? Porque Apocalipsis 13, y es el capítulo en el cual nos vamos a enfocar en esta tarde, dice lo siguiente, del verso 11 en adelante. Lee conmigo, si no tienes Biblia, nada más lee y escucha lo que voy a leer, dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como, ¿qué cosa, Sergio? Como dragón. Como dragón. Entonces, ¿asemeja ser un animal dócil, pero realmente lo es? No. Y dice la escritura, pero hablaba como dragón, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia. Ahora, dentro, si me buscas Éxodo 20, por favor, vamos a leer ahorita los diez mandamientos, ¿cierto? Dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y sus habitantes adoren, ¿cierto? Verso 13 dice, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea, que engaña a los hombres haciéndose pasar por algo religioso, como algo que viene o cae del cielo, este, haciendo milagros que son milagros que realmente Dios o un poder religioso podría hacer, ¿cierto? Una deidad. Excepto este, este los engaña y dice el verso 14 del capítulo 13, dice, engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. ¿Qué dice Éxodo del capítulo 20 del verso 1 al verso 4 o 5, Sergio? Ok, del 1 al 4 al 5, dice, y habló Dios todas estas cosas. Y habló Dios todas estas cosas, diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta persona, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a todos los que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamientos, hasta el 6. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. A todos los que hacen misericordia, a los que guardan sus mandamientos. Dice que no te harás imagen alguna de cosas que estén, ¿dónde? Debajo de la tierra, ni debajo del sol. Esto es, son los mandamientos que Dios dio. Son lo que caracterizó al pueblo judío como pueblo de Dios por muchos años. Y eso quizás para muchos, que quizás no los hemos aprendido de aquí. Ajá. Porque muchos de nosotros, al menos yo, tú, Luis, naciste en el adventismo. Sí. Pero yo nací en la iglesia católica. Ok. Y yo los mandamientos, hasta que estudié la Biblia con los adventistas, me di cuenta de que estos eran los mandamientos. Mientras yo tenía un librito que se llama, y que yo creo que muchos de los que nos están viendo lo conocen, que se llama el catecismo. El catecismo. Entonces nosotros, como católicos, esa era nuestra fe, nuestra creencia, y ahí aprendimos los mandamientos. Pero son, te digo, muy diferentes a como están escritos en la palabra de Dios. Yo los he, he tenido varias ocasiones en las que los he leído, y los pecados capitales y todo eso, ¿verdad? Ahora, ahora, dentro de, dentro de lo que hablan los diez mandamientos, hay varios temas que derivan aquí, pero no podemos decir que los diez mandamientos han sido abolados o clavados en la cruz, porque no son mandamientos, tanto se encierran a los prácticos. Y ahorita vamos a ver por qué. Son mandamientos, o son mandamientos que encierran una integridad moral y de principios. No solamente con Dios, sino también con el prójimo. Viene Jesús en el Nuevo Testamento y dice, un mandamiento nuevo doy. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, quiero que, que tengas esas palabras en la mente ahorita, porque le dice Jesús con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, ¿ok? Esas, esas tres palabras. Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? La regla de oro, no le hagas a otros lo que quieren que te hagan a ti, ¿cierto? Entonces, este, pasa esto en Apocalipsis 13. Y en Apocalipsis 13, ahora aquí vamos a ver lo que es en la marca de la bestia, Sergio. Dice este, el verso 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara e hiciera matar a todo lo que no lo adoraba. Fíjate que hasta se pone enojo en, muy furioso porque no lo adoran. Cuando de principio a fin, la única adoración que tiene que ser dada es, es a Dios, ¿cierto? Ahora, la escritura dice, dice, verso 17. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Sí, verso 18. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí es donde muchos se agarran para simplificar o minimizar el número de la bestia o su marca a un, simplemente un número. Pero la clave no está en realmente en entender un número como tal número. La clave está en esto, en el verso 16. Dice, se les pusiera una marca en la mano derecha, no cualquier mano, la mano derecha, o la frente. Y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Fíjate qué cosas. O vas a tener el número, o vas a tener la marca, o vas a tener el nombre de la bestia como tal. Entonces, leyendo esto, me hizo pensar en otras circunstancias en la Biblia donde el mismo lenguaje es aplicado. Bueno, ¿qué lugar en la Biblia donde el mismo lenguaje es aplicado? ¿Cómo, cómo es lo que? ¿Qué es lo que estás diciendo, Luis? Bueno, que hay otro lugar en la Biblia donde alguien habla de preceptos, de marcas, de sellos, y se dice que de su mano, y se dice que de su frente. Entonces, para entender esto, yo tengo que entender el origen bíblico en dónde otro es, o qué otro lugar es donde yo escuché hablar de esto mismo. De marcas en las manos, de marcas en las frentes, y de algo que te identifica a favor de la bestia, o en contra de la bestia. Entonces, esto lo encontré en Deuteronomios, el capítulo 11 y el verso 8, y más simple que esto, no puede estar, mi querido hermano. Ahora, Deuteronomio, no pierdan Apocalipsis 13, pero vamos a Deuteronomio, el capítulo 11, el verso 18, y ahorita te voy a leer el contexto de esto, para que entiendas qué es lo que está sucediendo aquí, ¿cierto? Dice Deuteronomio, el verso 18, ¿qué es lo que dice, Sergio, por favor? Por lo tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Y las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerables sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra. ¿De qué palabras está hablando ahí Deuteronomio, Sergio? Bueno, si leemos Deuteronomio, el capítulo 11, que son las bendiciones de la tierra prometida, en el capítulo 11, en el verso 13, ¿ok? Dice el capítulo 11 del verso 13, dice Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy ¿Qué mandamientos eran, Sergio? ¿Los que acabamos de leer? No ¿Los diez mandamientos? Correcto Ok, dice Si obedecéis cuidadosamente a los mandamientos que yo os prescribo hoy Amando a Jehová, vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma Yo daré lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía No voy a implicar lo que se dice eso proféticamente, ¿ok? Y tú recogerás tu grano, tu vino y tu aceite Tampoco voy a decir qué significa eso, ¿verdad? Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás hasta saciarte Guardaos pues, verso 16 Aquí está lo que te identifica como estar en contra de Dios Que es lo mismo que identifica a la bestia, ¿ok? Quiero que esto esté bien claro, ¿ok? Dice Guardaos pues Y ese guardaos pues es como una advertencia, ¿cierto? Es como que Que no lo haga Ten cuidado Hey Luis, ten cuidado Mira, no vayas a cometer este grave error Guardaos pues que vuestro corazón no se deje engañar Y os apartéis para servir a dioses ajenos e inclinarnos delante de ellos Dice el verso 17 Ahora la consecuencia de hacer eso No sea que se encienda el furor de Jehová sobre vosotros Cierre los ojos Y en el verso 18 dice Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón Y en vuestra alma Y las ataréis como señal en donde En vuestra mano Y serán como insignias entre tus ojos Ahora ¿No es eso muy similar a lo que te está diciendo Apocalipsis, Sergio? Sí ¿Qué te está diciendo que hace la bestia? Que marca a sus seguidores En su mano derecha En su mano derecha Y en su frente Entonces nosotros estamos hablando aquí de una marca física No No Porque aquí dice Guardaos pues que vuestro ¿Qué cosa? Corazón Dice Las pondrás estas mis palabras en vuestro corazón Vuestra alma y vuestra mente Tú sabes que En varias ocasiones Jesús dijo Que del corazón habla Emanen las cosas que Habla la boca y la mente, ¿cierto? Ajá Del corazón sale todo Proverbios 24, 26 Dice este Sobre toda cosa guarda tu corazón Porque de él Mana la vida Ajá Entonces en muchas ocasiones Nosotros Siendo seres humanos materialistas Siendo seres humanos que nos enfocamos Y vemos el mundo desde una perspectiva Humana, material No espiritual Siempre pensamos que Lo que le está escrito en la Biblia Se aplica a nosotros de alguna manera física Pero no es así todo el tiempo Los santos hombres de Dios Dice que hablaron siendo inspirados Por medio del Espíritu Santo De alguna forma Explicando las cosas divinas A su forma de ser humana de ellos Entonces Una de esas cosas es El libro de Apocalipsis No es que esté revuelto Es que lo estás viendo tú Con ojos humanos Sin entender Cómo son las cosas celestiales Ahora Al hablar De marcas No estamos hablando De que se va a implementar Un chip Dentro de nuestra mano Que ya he oído rumores Sergio Que eso es lo próximo Que viene Para evitar ser robados Y para tener todo a la mano Me llamó la atención Antes de entrar al aula Estábamos comentando Que Así como Se usan mucho Las cestas En las manos Oh cierto Estabas comentando Que Los judíos Cargaban Aquí Como dice Pondrás en tu mano Aquí traen sus mandamientos Y cuando La persona era tentada A robar A robar Un celular O lo que fuera Al extender su mano Miraban Miraban su Los mandamientos Dios Y les recordaba Que decía el mandamiento No robarás No matarás Entonces Cuando hacían eso Era un recordativo Para no pecar Y entonces Obviamente Que tú decías Sabes que Eso va en En contra de Dios Y las personas Lo hacían así O los traían en su mente Digo Entre sus ojos Y cuando hacían algo Que decía No codiciarás No adulterarás Cuando tú mirabas eso Ellos miraban eso En sus ojos En medio de sus ojos Decían Esto no es de Dios Es una buena obra Yo creo que Muchos de nosotros Que nos estamos viendo Sería una buena práctica Al hacerlo Aunque ya no están Vigentes cosas Pero los mandamientos De Dios Siguen vigentes O los mandamientos De Dios Están vivos Y yo creo que Hoy en día Viven O están más vivos Que en cualquier Otro momento Del mundo Porque dentro De nuestros tiempos Se está definiendo Pues quién es quién Y quién está Del lado de Dios Y quién está En contra de Ahora ¿Por qué cambiar ¿Por qué cambiar el día de reposo? ¿Por qué cambiar? Dice que la bestia Y lo acabamos de leer En el capítulo 13 De Apocalipsis Que va en contra De su tabernáculo Ahora Se pone todo Dentro del tabernáculo Estaban en sí mismo Los diez mandamientos Que estaban ahí Que son el carácter De Dios Que no cambia Ahora Si tú Me llegaras a mí A decir Que los diez mandamientos Ya no valen Mira mi querido hermano Si tú me dices a mí Que los diez mandamientos No valen Que no es algo Que es algo Que se puede cambiar Y modificar De acuerdo a mi antojo Tú me estás diciendo A mí Que el carácter De Dios en sí Puede cambiarse Un día puede Decir que no puedo robar Al otro día El robar está bien O sea Pero hay algo Dentro del ser humano Nuestra propia conciencia Que nos dice Que el tomar Cosas ajenas Que no le corresponden A uno Es de Dios O no es de Dios No porque el mismo Yo creo que hasta Personas que ni siquiera Asisten O tienen algún tipo De conocimiento básico De la iglesia Saben dentro De su conciencia Que el tomar La vida de otra persona Es algo malo Sergio Claro Nuestra sociedad Cuando empezó Nuestra sociedad Digamos Política En leyes En cualquier Parte del mundo Ya sea En la antigüedad O ahora Cuando sucedió eso De organizar A Estados Unidos Por ejemplo Oye Si tú sacas Un dólar Hoy en día En la parte de atrás En la parte de atrás Dice este Mira Dice En Dios Confiamos en Dios Fueron naciones Que fueron creadas Bajo bases bíblicas Que poco a poco Nos hemos estado Como se llama Desviando Aparteando Como sociedad Poco a poco Se va a empezar a poner aquí Como Sodoma y Gomorra Que de por sí Ya No No Y es cierto Que Jesús dijo Dice Le dijo A muchos Judíos Dijo Vosotros Son hijos Sois hijos Del diablo O sea Quiere decir Que Que no Porque Estamos aquí Todos somos hijos De Dios Porque Si tú no haces Las cosas de Dios Cómo te puedes Considerar un hijo De Dios Entonces Por eso es que Nosotros Como programa Estamos haciendo Esto para que Nosotros Cambiemos Mismo Mismo Juan el Bautista Le dijo Si robas Ya no robes Si Si tú Los extorsionabas Ya no los extorsiones Y Y eso es algo Que para mí Este Se me hace Es cierto Lo que dice Sergio Yo desde mi infancia He sido adventista Y siempre El sábado Se ha sido Como un lugar O un tiempo Que Así Desde chiquitos No quisiéramos O quisiéramos O a veces Como niño Pues ya ves Quieres jugar Quieres hacer otras cosas Pero siempre Se nos dijo De alguna manera Siempre hubo Una autoridad Que nos Enderezaba Ya era O la chancla De la mamá O la voz fuerte De papá O ya Haya sido O ya Haya sido Porque a veces Te pasan situaciones Sergio En que rompes Uno de los diez mandamientos Y hay consecuencias Siempre Hay consecuencias Ya sean consecuencias Este Dentro de nuestra sociedad Ya sean consecuencias De las cosas Que te van a pasar Pero tú Pero tú rompes Uno de esos diez mandamientos Y hay consecuencias Alguien tiene que pagar Por eso Y ahora Yo me acuerdo Creciendo Que el sábado Dentro de los diez mandamientos Siempre se nos hizo Que no es porque Uno sea más importante Que otro Romper Cualquiera de los diez Es lo mismo Entre los ojos de Dios Pero siempre se nos dijo Que de todos esos diez Uno que debíamos de guardar Bien y mantenerlo Era el sábado Porque el sábado No fue cualquier mandamiento Sergio Dice que Dios bendijo Y santificó Dos cosas En la creación En Génesis Dice que bendijo Y santificó ¿Qué cosa? El matrimonio El matrimonio ¿Ok? Y bendijo Y santificó ¿Qué otra cosa? El sábado El sábado No es nada más Cualquier mandamiento Tú sigues O guardas el día de reposo Y vas a ser bendecido Conozco Y tengo muchos amigos En el trabajo Sergio Estos muchachos Trabajan siete días A la semana Sergio Y llega el lunes En la próxima semana No, no Deja tú que no traen dinero Pero dicen Ya apenas fue Apenas fue el lunes ayer Y ya es lunes otra vez Dice ¿No? Dice ya no siento las semanas Me consume el tiempo ¿Y por eso Dios Dio ese día de descanso? El día de descanso Lo dio Dios Con la intención De que el ser humano No solamente tuviéramos nosotros Un descanso físico regular Sino también tuviéramos Una relación con Dios Una relación con Dios Y va a beneficiar a nosotros Pasas tiempo con la familia El sábado Te desarrollas Pasas un tiempo con Dios Un tiempo tuyo Exclusivo No para pensar en las cosas Tener un tiempo con Dios Tener un tiempo con Dios Tener un tiempo con Dios Tener un tiempo de estudio con Dios Tener un tiempo para adorar Y dar gracias por todo lo que ha transcurrido En mi vida en los últimos seis días Entonces pensando en esto Voy a leer esto Antes de mandar algunos saludos por allá Dice Ezequiel El capítulo 20 Ok El verso 12 Dice lo siguiente Y les di también mis sábados Para que fueran por señal Entre yo y ellos Para que supieran Que yo soy Jehová Que los santifico Y les di también mis sábados Para que fueran señal Entre yo y ellos Para que supieran Que yo soy Jehová Que los santifico O sea que Dios Hace una obra De santificación Dentro de nosotros Dice Aula 7 Dice Vicarios Filidei Si El problema con Vicarios Filidei Es que Pueden aplicar a otros Pueden aplicarse a otras cosas Y ahora Ahorita no Dentro de Dentro de la Biblia No ¿Cómo explico esto? A veces Dice Dice Salomón Lo voy a explicar así Para que me entiendan Algunos hermanos Y algunos hermanos De otras denominaciones También Dice el sabio Salomón Que el mucho estudio Es la fatiga De qué cosas Sergio Yo sé que sabes Sí El mucho estudio Es la fatiga De la carne Ok Y hay veces Dios en su esfuerzo Dios en su esfuerzo Porque Una cosa te voy a decir De principio a fin En la Biblia Dios trata de acercarse Al hombre De acercarse A la humanidad Todos sus esfuerzos Con Adán Fue al huerto Y le dijo Hey Where are you my friend Donde andas Donde estas Este Hace el santuario Habita en medio De su pueblo Siempre Siempre Estuvo El esfuerzo De Dios En habitar En medio De ellos Ahora Ahora Sí Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su hijo Toda la Biblia Está Está hecha así La sencillez De la Biblia Y a veces Hacemos mal Nosotros en esto O otras religiones O otras formas De interpretarla La Biblia Se interpreta sola Sergio Y a veces Nosotros queremos Hacer y jugar Y hacer De que Este nombre Tiene Tantos números Valóricos En tal idioma Y significa Esto Y sale un nombre Y termina diciendo Vicarious Friday Y si haces La suma De los nombres En individual Tal diciendo 666 Oye Dios Dios no te dio La Biblia Para que fuera Un crucigrama En donde tú Te quebres Excesivamente A un nivel De no sé Un Albert Einstein Algo así Te habla directamente No No es No es No es Un libro Que tú tienes Que tener Un nivel De conocimiento Para entender Y no La Biblia Es tan sencilla Que tú puedes Leer sus páginas A través de ella Y ver Los principios Que Dios Quiere enseñarte Es cierto Yo no voy a decir Que el libro De Daniel Y Apocalipsis Son sencillos Pero cuando Ocupas El Método Histórico Gramatical Para ver Para ver Lo que pasó En ese tiempo A ver Lo que la Biblia Enseña De principio A fin Oye ¿Tú crees Que tú necesitas Cinco años De teología Para entender Eso Y fíjate Lo que decías Al principio Cuando empezaste A leer Apocalipsis ¿Dónde encontramos Esas cosas? En Deuteronomio Entonces Hay ejemplos Que te simplifican El asunto Y te hacen ver De que quizás Apocalipsis Sí Fue hecho En un tiempo Difícil Fue dicho Dios sabes Que séllalo Porque si hubiera sido Una forma clara Como encontramos Evangelios ¿Tú crees Que el enemigo Se hubiera quedado Con las manos cruzadas? Sí Es algo tan simple Si así ¿Cuántas Biblias Se destruyeron En la Edad Media? Entonces ¿Por qué era? Porque el enemigo No quería llevar eso No quería que nosotros Igual si tú Que nos estás mirando Tienes alguna inquietud Tienes alguna pregunta Coméntala Déjala ahí Por ejemplo Aquí La semana pasada Luis Estuvimos orando Por Cristian Cepeda Hablé con el hermano De hecho Ahorita nos manda saludos Hermanos Sergio Luis Gracias por sus oraciones Cristian está bien Por la gracia de Dios Bendiciones Este programa No solamente es para que nosotros Tenemos algo bíblico Es para que nosotros Estemos también Interactuando Orando Intercediendo los unos por otros Dándonos respuestas También está Ruli Ahí nos está Está Dándonos bendiciones Rey Valdomino Saludos Así es que Pon ahí tu mensaje Te gusta Compártelo Porque al fin y al cabo Quizás pueda haber alguien aquí Que nos está viendo Que quizás no le interesa Ahorita Pero hay alguien Que si tú lo compartes Le va a interesar Porque es algo Dice Dice la palabra de Dios Salir De De Babilonia Pueblo mío Y eso es lo que estamos haciendo Ahora ¿Por qué dice de Babilonia? ¿Y por qué habla de esta De esto? Identificar la marca de la bestia Ahora ten en cuenta Que esta es una bestia Que surge del mal ¿Sí? Y esta bestia Marca aquellos A las cuales Ellos La multitud O la gente Adora ¿Cierto Sergio? Ahora ¿Con qué hace? ¿Cuál es la intención De la bestia Marcar A sus seguidores? ¿Cuál es la intención De ella? ¿Por qué lo hace? ¿Qué es cuando alguien Te marca O pone una marca En ti? Fíjate que Yo me acuerdo Cuando estábamos Este En México Ajá En una ocasión Vi que un señor Marcó un burro Y dirías tú Pues ¿Por qué marcó un burro? ¿Por qué crees que marcó Al burro Sergio? ¿Por qué? ¿Porque era de él? ¿Porque era de él? Pues porque era de él Era su propiedad Y para que alguien más No se lo robara Hay que ponerle Le puso Le puso su marca Ahora Ahora Dentro Dentro De lo que nosotros Vemos aquí En Apocalipsis Hay una guerra En Apocalipsis Y en el capítulo 13 Vemos Parte de De la bestia Y en el capítulo 14 Vemos la resolución De esta pelea Ahora Pensando en la marca De la bestia La marca de la bestia En sí es algo Que identifica Aquellos que están a favor O en contra de Dios Sergio La marca de la bestia Es los que están En contra de Dios Los que están En contra de Dios Y abiertamente Porque ya Entonces ¿Qué identifica Aquellos que están A favor de Dios? La marca El sello de Dios ¿Cuál es el sello de Dios? Bueno De acuerdo a lo que dice La Biblia El sello de Dios Es el día sábado Porque dice Que él lo hizo Para santificarlo De hecho Si tú lo lees En En éxodo 28 Al 11 Nos dice Acuérdate Acuérdate El día de reposo Para santificarlo Y es el único Mandamiento Que nos habla Acerca de la creación ¿Por qué? Pero ahora Pero ahora La creación La creación O el antiguo testamento Es invalidado De acuerdo a Apocalipsis No No Es confirmado De hecho Pesa más El antiguo testamento En el libro de Apocalipsis Porque muchas De sus escrituras Basan A esos tiempos Cuando la ley Se escribió De hecho Si me acompañan Rápidamente Apocalipsis El capítulo 14 Quiero enseñarles Cuál es el sello de Dios Apocalipsis El capítulo 14 El verso 6 En adelante Y esto es Esto es este Es muy simple De entender ¿Ok? Dice En medio del cielo Vi volar a otro ángel Que tenía el evangelio eterno Para predicarlos A los habitantes De la tierra A toda nación Tribulengua ¿Y qué? Y pueblo Decía a gran voz ¿Ok? Este anuncio Decía esto Temer a Dios Y darle gloria Porque la hora De su juicio ¿A qué cosa? Ha llegado Ha llegado Y aquí está Lo que identifica Ahora Esto es lo muy importante De entenderlo Adorada aquel Que hizo el cielo Y la tierra El mar Y las fuentes ¿De qué cosa? Del agua Refiriéndose a qué evento Al génesis Al génesis De la creación Dice Otro ángel Salió diciendo Ha caído Ha caído Babilonia La gran ciudad Porque ha hecho beber Todas las naciones Del virus Del furor De su fornicación ¿Qué significa eso? Sergio Que los hacía adorar ¿A qué cosa? ¿A Dios O a otra cosa? A otra cosa A otra cosa Fíjate que aquí hay unos comentarios Que nos están llegando También Del hermano Lemus Dice Si dejamos Que el Espíritu Santo Sintile nuestra conciencia Sería más fácil Observar los diez mandamientos De Dios Es cierto Connie nos da un Ahora Quiero decir esto Que el pueblo de Dios Tenía que grabarse O en el autronomio Dice que tenía que grabarse Los diez mandamientos En su corazón En su mente Y en donde Y en su alma Ahora No son tres cosas Que Cualquiera No Porque tú puedes Seguir Los diez mandamientos En tu mente Como lo hizo El joven rico Pero en su corazón Que añoraba más Que los diez mandamientos La riqueza ¿Por qué dice esto? Bueno Con la mano ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos la acción Es lo que Es el movimiento Es lo que tú Elaboras Lo que tú haces Con la mente Con la mente Son tus pensamientos Son tus pensamientos Que nadie Quizás Nosotros no lo sabemos Pero Dios lo sabe Y en el corazón Es tu cuerpo Es el deseo Es el ser Que tú Podemos Quizás Hacer las cosas Por eso les digo A los parecidos De ustedes De boca Pero su corazón Está lejos de mí Ahora La marca de la bestia En sí No nada más Cae sobre personas O aquellos O en decir O tú nada más Puedes obtener La marca de la bestia Por medio del papado No No La marca de la bestia Es Adorar algo Que no es Dios Todo lo que el enemigo Ocupa Para desviar Tu adoración De Dios Ahora Ten en cuenta esto De principio a fin La Biblia dice Que Dios es un Dios Celoso Y que dentro De su Dentro de la adoración De Dios No cabe Que él te comparta Su adoración Con algo más No se simplifica La marca de la bestia A decir Solamente Los que son De la iglesia Popular Van a estar Marcados No Sergio La marca de la bestia Implica Que tú como persona Por medio de tus principios De tu ética Y de tu integridad Y tu práctica No estás haciendo Ni por tu corazón Ni por tu mente Ni tu alma Estás siguiendo La voluntad Que Dios quiere Que sigas Que es adorarle A él Si Las personas Al tiempo del fin Oye Nosotros vivimos Hoy en día En una sociedad Sergio Donde Muchas de las cosas Que están A Alrededor nuestro Desvían La adoración De lo que Dios Es Cierto Correcto Porque hace el llamado Dios A salirse De las grandes ciudades Cuando lo hace Y Y Y Y no es De salirse Nosotros físicamente Sino está Diciendo Salid de Babilonia Pueblo mío Que había en Babilonia Sergio Estaba lleno de la idolatría Idolatría Entonces Donde quiera que lo mirabas De hecho Los libros Que hemos estudiado Dice que era Tenían 360 Ídolos O sea Era un Ídolo Para Se puede decir Para cada día Cada día Entonces Y no estamos muy lejos De la realidad Cuántos De los que Aquellos que adoran Imágenes Podemos darle nombres Podemos darle nombres Porque ellos saben Cuántas imágenes No tienen Y podríamos mencionar Pero no es No es el chiste Entrar en esa Situación Sino que Veamos lo que la Biblia Nos habla acerca De idolatrar ¿Qué es la idolatría? Es adorar Algo Que no es Dios Sí Exactamente Ahora Dijimos que no Toda la idolatría Va a provenir De la iglesia Católica Romana Cierto Pero en la mayoría O cuando hablamos De De organizaciones Que O te ponen A pago En contra de Dios Ahí ya es otra cosa Esa es la organización Que más Te hace Poner tus santos Y canonizan No sé Miren Realmente Realmente así Hablando de santos Sergio Desconozco Yo nada más me acuerdo De las fiestas en México Cuando era Pasco Por decirlo así Y en el piso Con flores Y mucha comida Adornaban muchas cosas Muchos santos Pensar en esto En que Creo que hasta hay una práctica Donde lo ponen Al revés Oh sí Ok Ok ¿Cuál es? El mentado de los novios De San Martín No sé San Antonio Ok Entonces Tienen sus prácticas Y esto es lo más Lo peor O lo que Ofende a Dios Que crees más Tú Como persona O ser humano En un objeto Y dice la Biblia Que Dios dice Los tallan El artífice Hace su Su ídolo de madera Dice Los tallan Les tallan sus ojos Les tallan sus orejitas Les tallan Dice No tiene boca Y no habla No tiene Ojos Y no ve ¿No? Y tú Como ser humano Ignoras Quién te creó O qué Que creó O le damos O le damos más Y pones Y esto es la falta Lo que digo es Esta es la falta Que tienes más Más fe En un objeto Que no tiene Un poder Más que el Más que el De nosotros Que tú lo hiciste ¿Cierto? Tienes más fe En eso A tener Fe En algo Que tú No ves Pero tu Conciencia Día a día Dicta Que existe Sí Porque sabemos De todo No importa De qué De qué Dominación Tú seas No Eso es Todos creemos Que Que está Dios Pero cuando Se viene De ir A agradecerle A Dios Que Dios Está en todos Lados Que Dios No lo No lo No lo No lo Podemos Ver Pero sabemos Que existe A dónde Vamos Nosotros A llevar Una adoración A llevar Un agradecimiento A una imagen Que fue hecha Por el ser Humano Y dice Estaba leyendo Bien Lo que dice Isaías Donde dice Que lo tallas Que lo que te sobra Lo usas En una bandeja Y lo que te sobra Lo usas Para calentarte O sea Del mismo Ídolo Que formaste De madera Lo usaste Para Calentarte Muchas de las veces Lo haces Tampón Pesebre De un animal Y es lo mismo Sí Es lo mismo Ahora ¿Por qué ¿Por qué Identificamos Como el mayor Aspecto De adoración ¿Por qué ¿Por qué Es la adoración La pelea Entre el bien Y el mal ¿Por qué Hay quienes Aceptan a Dios Como su creador Como su salvador Y hay aquellos Personas que Simplemente No Cierto Ahora Dentro de esto Dentro de esto De principio A fin En la Biblia Se enseña Que el día De reposo Es que día Sergio El día Sábado El día Sábado Y una De las cosas Más feas Que ha pasado Dentro de Dentro de Lo religioso Es que Se levanta Este poder Político Religioso La iglesia Su forma De interpretar La Biblia Es dogmática Entonces Ellos Le dan Su interpretación A la escritura Esto sucedió Desde la edad Desde la edad negra Ok No hasta que Los protestantes Como Martín Lutero Entre otros personajes Empezaron a estudiar La Biblia Por sí mismos Entonces La diferencia Entre el protestantismo Y la iglesia popular Es que el protestantismo Con las diferentes Iglesias hermanas Del protestantismo Este Estudiamos la Biblia De principio A fin Sin nosotros Darle una interpretación A ella Como tal Lo que La iglesia Católica romana Hace Es que El único Que tiene la autoridad Para leer la Biblia Dentro de la Podríamos decir Dentro de la aula O de la iglesia O de la misa Es el padre Y él Le da su interpretación A la Biblia Tal como él Parezca Cierto Ahora Al nosotros Hacer eso De alguna forma Ponemos nuestros Pensamientos Y nuestra autoridad Enfrente de lo que Dios ha escrito Correcto ¿Qué sucedió Usando esos métodos Un tiempo en la historia? Bueno Sucede que se levanta Este emperador Y dice Bueno El pueblo judío Adora el sábado Y los ídolos Y toda su idolatría El dios del sol El dios de la luna El dios El dios del sol Era el prominente Este Domingo Lo agarran El primer día De la semana Entonces ¿Qué hacen? Para juntar Estos unos Con nosotros Vamos A hacer A hacer Parte de Y fíjense Que la historia Se repite Vamos a hacer Parte de Nuestra ley Su día de adoración Y cambian el calendario Y cambian el día Y ahora vamos a adorar El domingo Ok A todas las demás Iglesias protestantes Hermanas ¿De dónde viene Su adoración El día del domingo? De ahí mismo De cuando antes Que eran protestantes Cierto Se mantuvieron Adorando el domingo O sea Cambiaron su forma Su doctrina Su dogma Pero guardaron El Yo digo Le digo a mi esposa Le digo Guardaron Ese ombligo dominical Que los une Porque es algo Que no cambiaron Es algo Que Cuando los Que se hicieron Protestantes Cuando pasó El Benefist Destiny Que salieron todos De ahí corriendo Del Terrible Poder Papá Que mataron Mucha gente En su persecución Este Salen corriendo Con esa Esa enseñanza Que les habían puesto El papado Ese engaño Entonces Tú vienes A ver Cuál es el sello De autoridad Que tiene la Iglesia Católica Hoy en día Es El domingo Y todavía Ellos lo dicen Nosotros lo cambiamos Porque nosotros Tenemos la potestad Para cambiarlo O sea Todavía con esa O sea Y eso no podemos Darle vuelta Porque ¿Qué es lo que hicieron? Todas las personas Que Que no Cuando se formó Este nuevo Nueva religión Nueva cristiandad Las personas Que dijeron Esto no va de acuerdo A la palabra de Dios ¿Qué es lo que hicieron? Se hicieron a un lado Y por eso Que mucha gente Hasta el día de hoy Sigue confundida Porque piensa Que el día Sábado Es para los judíos Sí Pero en verdad No es de los judíos Porque Jesús En su tiempo Él Les enseñó Que el día de reposo Es el día de reposo No importa Si eres judío Griego Mexicano Salvadoreño Hondureño Estadounidense El día de reposo Dios Dios no lo cambió Por eso Por eso En Éxodo 28 al 11 Dice Acuérdate del día de reposo Para santificarlo Y ese Ese va a ser Hasta el final Eso no va a cambiar Luis Porque El día sábado Va a seguir siendo El día de reposo De Dios Y ahí es donde Vas a ver tú La diferencia Los que guardan El domingo Es porque dijeron Bueno Yo no me quiero ser Como los judíos Yo quiero guardar Un día diferente Y lo están guardando Pero muchos de ellos Saben Y siguen haciendo Lo que es incorrecto Dice Isaías 58 El verso 13 Al 14 Dice lo siguiente Si retraes Del sábado Tu pie De ser Tu voluntad En mi día Santo Y lo llamas Delicia Santo Glorioso De Jehová Y lo veneras No andando En tus propios Caminos Ni buscando Tu voluntad Ni hablando Tus propias Palabras Entonces Te deleitarás En Jehová Yo te haré Subir Sobre las alturas De la tierra Y te daré A comer La heredad De tu padre Jacob La boca De Jehová Lo habla Ahora No es algo Que Hoy No Que el sábado Se queda ahí Con los judíos Y que Y que Este Y que Se queda el sábado Con los judíos Y muere Jesucristo Y toda Esa ley Esclavada En la cruz Pero ¿Qué pasa con eso? ¿Es cierto verdad? Eso o no No Porque si fuera así El mandamiento Es de no matarás Entonces ¿Por qué hay tanta gente En la cárcel Que ha matado? ¿Qué ley fue la que fue Realmente clavada? Que se quedó No que fue clavada Sino de que Cesa Termina Con el sacrificio De Cristo Fueron Pues toda Toda la ley La ley Mosaica La ley Que ellos Guardaban La ley Ceremonial La ley De los sacrificios ¿Cierto? La ley De los rituales Sacrificiales A que venía A representar Todo lo que era Jesús Ya viniendo Jesús Ya no ocupaban Nada de eso Porque en el momento En el que Cristo muere Se cumple Se cumple ¿Qué cosa Sergio? La promesa La El sacrificio expiatorio De nuestros pecados Es necesario Entonces seguir Matando animalitos Y mecerros Ya no Porque si ya iba Ya todo lo que Lo que era imagen Lo que eran los simbolismos Que llegaron a ser A la realidad Que era Jesús De venir a morir Un cordero Porque ¿Quién era el único Que podía perdonar Nuestros pecados? Dios Entonces ¿Quién era el único Que podía redimirnos? Dios Entonces no podía hacer A nadie Podía morir más Que solamente Dios Ahora Hasta aún en los tiempos De Cristo Antes de su muerte Hacían sacrificios De animal Para el perdón De sus pecados Si no acuerdan En el momento En el cual Cristo entró Al templo Y lo sacó Con latigazos Dice que la casa De Jehová De casa de mi padre Casa de oración Es ¿No? Como dice Isaías De hecho Isaías Le dicen En el quinto evangelio Ahora Ahora este Dice Isaías Si retrajeres Si retraes Si retraes Del sábado Tu pie De hacer Tu voluntad En mi día Santo ¿Qué implica El sábado? ¿Qué? Lee ese comentario Sergio Dice Aula 7 El latín Es el idioma Oficial De la iglesia Católica El papa En la teología Católica Representa A toda la iglesia Uno de los Títulos Del papado Es Vicarios Filis Dei Solo como Información Interesante Comentario Y en nombre De Vicarios Filideis Se agrega ¿Qué cosa? Es el hijo De Dios En la tierra Pero En sí Cuando hablamos De esto Porque es un tema Bastante fuerte La representante De Dios En la tierra Que es Católica Al pensar En esto ¿Qué es lo que Nos sella Ante Dios En el día Del fin? Es el sábado No por No por Simplemente Por ser sábado Dices No Si Dios Santificó Algunas cosas ¿Por qué Es el sábado El sello Y no el matrimonio? ¿No? Pueden decir eso Argumentar eso Pero realmente El sábado Es lo que Te distingue O es lo que Sella El Concepto De obediencia De parte Del ser humano Hacia Dios ¿Por qué? Fíjate que es Interesante Preguntar eso Del matrimonio Ya casi Tenemos Cuatro minutos Para cerrar Ok El matrimonio Es una institución Que Dios Hizo Pues sin embargo El día Sábado Es un día Donde al guardarlo Que es lo que Hacemos nosotros Dependemos de Dios Porque no estás Trabajando Entonces tienes Que depender De Dios Que ese día Él te va a sustentar Te va a sustentar Físicamente Te va a sustentar Por medio Del alimento Y ¿Y cómo le va a hacer Si no estás trabajando? Bueno Tenemos que confiar En Dios Es un día Donde tú Pones Toda la confianza En Dios De que Él va A hacer La voluntad Para que tú puedas Tener ese día De descanso Ahora yo Quiero concluir Con esto En Apocalipsis 14 Porque en el 13 Hablamos de la bestia De su marca Que es todo Lo que implica El domingo Adorar el domingo El quebrar Los Dios mandamientos En lugar de guardar El día de reposo Que es sábado Guardas el domingo Todo esto Adorar A A Ídolos A imágenes Que no son Dios Que no te oyen Que no te escuchan Que son objetos de madera Y lo que ofende A Dios en sí Es poner nuestra fe En eso En lugar de orarle A Él Cerrar nuestros ojos Y tener una comunicación Con Él Ahora Teniendo Nosotros A un sumo sacerdote Abogado Con Cristo Jesús Necesitamos Nosotros De ir a confesar Nuestros pecados Con alguien más Sergio No, no tenemos Porque Si Dios está ahí abierto Las 24 ¿Por qué me voy a esperar A que me abran De 7 a 9 Para ir a Confesar mis pecados Ante otro Además Hay un ejemplo Que me gusta mucho Y aquí está En el libro de Apocalipsis Donde Juan Se le arrodilla Al ángel ¿Será que El ángel Es más Que el hombre? No No De hecho ¿Y qué le dice? No No lo hagas Contra mí Porque somos Somos iguales O sea Tú y yo Adoramos a Dios Dice Adora a Dios Eres el que tiene La adoración Entonces Si un ángel Lo podríamos poner Que es más que nosotros De hecho No permite que la adoremos Cuanto más un hombre Luis Te han contado Esta historia De que De que Ya vamos a concluir Pero yo quiero decirles esto Miren A la iglesia católica Siempre les ha dicho Que Y disculpen por decir esto Pero se tiene que decir ¿Verdad? Sí Los secretos no podemos Los secretos no podemos Dejar callados Porque a veces Les duele a las personas Que siempre lo han creído Por eso discúlpeme Por decir la verdad Realmente no La verdad Apocalipsis 2 El verso 1 En adelante Relata algo Pero para esto ¿Tú conoces la historia De cómo Cómo se canoniza La Virgen María? Creo que Un lindito La encontró En una manta Y todo eso Pues he escuchado La historia popular De supuestamente Que la Virgen Se le aparecía A Juan Diego Y le decía Que fuera Con el sacerdote El parroco Para que le hicieran Una iglesia Y no le guía Y usted iba Y les decía Como era un indio No le creían No le creían Entonces dice Que en ese lugar Se creció Un rosales De Castilla Que no había Había muy pocos Pero no en el cerro Porque esos venían De España Pues se llama Pues trae ese nombre Y dice que le dijo Llévalo estas flores Al parroco Para que te crea Y dice que las llevó Se las llevó Y cuando lo bajó Supuestamente ahí estaba La imagen Imprenta De la Virgen Esa es la historia Popular Que no se sabe Ahora yo te voy a decir La historia bíblica La historia bíblica Está en Apocalipsis El capítulo 12 Verso 1 En adelante Apocalipsis Verso 12 1 En adelante Dice Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer vestida de sol Con la luna debajo De sus pies Y sobre su cabeza Una corona De doce estrellas Estaba encinta Y gritaba con dolores De parto En la angustia Del alumbramiento Ahora Si yo te digo Que es Una mujer Vestida de sol Con una luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona Con doce estrellas ¿A qué imagen Crees que me estoy Refiriendo aquí? A la iglesia ¿A qué imagen? Sí Es la La Virgen Es la imagen De la Virgen María Pero Oye ¿Cuántas veces No ha ocupado Lo que es de Dios El enemigo Para Torcerlo Y hacer Una imagen Una imagen De eso ¿No? Y dice la Biblia Que no te harás ¿Qué cosa? Imagen Ni esta Ni el otro Ni nada Ay que mira Que Dice que Ni una cosa De lo que esté Arriba en el cielo Ni debajo En la tierra Ni debajo En las aguas Están bajo En la tierra Ahora Concluyendo Apocalipsis 14 Da esta resolución A este problema De la marca De la bestia Dice En el verso 9 14 9 Apocalipsis 14 9 Ya para concluir hermanos Porque yo sé que Hay cosas que hacer A veces es triste Decirlo Pero Tenemos que Esforzarnos En hacer un tiempo Para el estudio De la palabra De Dios Así sea una hora Tan simple Como una hora No sabes La bendición Que eso puede causar Dentro de tu vida Apocalipsis 14 Del verso 9 En adelante Dice Y un tercer ángel Lo siguió Diciendo A gran voz Si alguno Adora a la bestia A su imagen Y recibe La marca En su frente O en su mano Él también Beberá del Viro De la ira De Dios Que ha sido Vaciado Puro En el cáliz De su ira Y será Atormentado Con fuego Y azufre Delante De los santos Ángeles Y del cordero El humo De su tormento Sube Por los siglos De los siglos Ahora Aquí está la clave Para que entiendas Por qué el día De reposo Es algo importante Dice No tienen reposo Ni de día Ni de noche Los que adoran A la bestia Y a su imagen Ni nadie Que reciba La marca De su nombre Verso 12 Aquí está La perseverancia De los santos Aquí es Esta es La forma En la que Los santos Son sellados La biblia Está diciendo Esta es Esta es La resolución Estas son Las dos cosas Que tienen Aquellas personas Que son sellados Como propiedad Como personas Que les fueron Fieles a Dios Dice la escritura Aquí Aquí está La perseverancia De los santos Lo que los mantuvo Perseverantes En este conflicto Del bien y del mal Dice Los que guardan Los mandamientos De Dios Y los Y la fe De Jesús Los que guardan Los mandamientos De Dios Y la fe De Jesús Y el verso 13 Concluye diciendo Y hay una gran voz Que me decía Desde el cielo Escribe Bienaventurados De aquí en adelante Los muertos Que mueren En el Señor Si el espíritu Descansarán De sus trabajos Porque sus obras Porque sus obras Siguen con ellos Sergio ¿Qué piensas tú De este versículo? Aquí está La perseverancia De los santos Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen La fe De Jesús Daniel Lo pone así A la ley Y el testimonio Y si no Fuere así Es porque No les ha Amanecido No les ha Amanecido Dando a entender Que siguen En la oscuridad Que todavía No ha llegado La luz A ellos Ahora mi querido Hermano Yo en esta noche Antes de Dar algunos anuncios Me gustaría Decirte esto Pregunto ¿Te ha amanecido A ti? ¿Has entendido La verdad De la marca De la bestia? ¿Has entendido Cuál es la organización Que es la que Más promueve Esto? Ahora no estoy Diciendo que sea La única Cosa que te va A desviar De los caminos De Dios Tú en tu vida Personal Puedes Estar lleno De idolatría Y no darte Cuenta Tú en tu vida Personal Puedes A veces Faltar al día Sábado Ir a trabajar Sabes que no está Bien Y todavía vas Sabes que tienes Que guardar el sábado No haces los preparativos Y de alguna O de otra forma Quebrantas el día sábado Ahora En algún momento Eso lo vamos a hablar después Más adelante Lo del sábado Pero Me gustaría Darte a entender esto La marca de la bestia No es un microchip La marca de la bestia No es un tatuaje La marca de la bestia No es alguien Que esté manejando En la calle Con las placas Y tenga un 666 Y ese Es la bestia No La marca de la bestia No es eso La marca de la bestia Son Dice la escritura Porque no tenemos lucha Ni contra carne Ni sangre Sino contra Potestades Y principados Eso es lo que es La marca de la bestia Que principios Que guardas Dentro de tu corazón Guardas los 10 mandamientos En tu corazón Está la ley de Dios Contigo A veces nosotros Rompemos esa ley Está bien Pero estás Perseverando Aquí como dice Apocalipsis Es la perseverancia De los santos Es lo que va A distinguir No el hecho De seguirla Perfecto Pero perseverar Tratando de seguirla Es lo que va A distinguir Aquellas personas Que Dios Le va a decir Mira Estos No me los toques Porque estos son míos Tú quédate con ellos Y le va a decir A la bestia Mira Tú quédate con estos otros Que ya los marcaste Como tuyos Ahora ya sabemos Qué es la consecuencia De aquellos A los que La bestia marca Y sabemos La consecuencia De cuáles son Las bendiciones Que caen Sobre a los que Dios marca La pregunta es En esta noche ¿Qué marca quieres Tener tú En tu mano Como un símbolo Y en tu frente Como un símbolo ¿Quieres estar De la parte De aquellos Que en el tiempo Del fin Son salvados O quieres estar Del lado De aquellos Que perecen Dentro de todo Este conflicto ¿Qué piensas De esto Sergio? Yo prefiero Seguir A las Las andanzas De Dios Dice Sandy Hola Guardar el sábado Es una señal O guardar Guardar el sábado Es una señal Que hemos Aceptado Seguir a donde Quiera que Nos guíe Ahora es fácil Guardar el sábado Sergio Te pregunto eso Es fácil Seguir a Dios Donde quiera Que nos sigue Te digo algo Y te voy a contar esto Este Porque lo tengo Es una cosa Que estudié Última Es acerca De la verdad Del santuario Dice que la presencia De Dios Se presentaba Sobre una nube Que cubría De día Y una Una columna De fuego Que cubría De nuevo Por las extremidades De los campamentos Y que cuando Esa nube Se levantaba El pueblo Se tenía que levantar Junto con él Levantaba Chivas Levantaba Chivas Y seguía La columna Donde se volviera a poner Ahí volvían a poner Campamento Porque la presencia De Dios De día Y de noche Era su protección Ahora Cuando tú ves eso Y ves El trabajo Del maná Que por 40 años Fue un milagro Constante Que alimentó Al pueblo De Israel Y ves Los 10 Marundamientos Que estaban Dentro de esa Arca del pacto Entiendes Que Dios Nunca ha sido Un Dios Que quiere Algo malo Para tu vida Dios Quiere Algo bueno Para tu vida Mira No me crees Que tan difícil Es guardar El sábado Un mes Cuatro Sábados Pruébalo Tú en tu casa Nunca lo has hecho Ok Mira Estos sábados Que vienen De este mes De agosto Yo te invito A que Si tienes Alguna labor Que tú puedes Controlar Que no trabajas Para una compañía Mira Trata de no hacer Nada ese día Trata de pasar Ese día Con tu familia Trata de De hacer De ese día Un día de descanso Y trata de Tomar ese tiempo Para estar en comunión Con Dios Tus problemas Van a seguir Siendo problemas El próximo día No te preocupes Pero inténtalo Dale una Prueba al sábado Y vas a ver Que va a ser De bendición Para tu vida Ahora ¿Qué es lo que está sucediendo Durante esta semana O estos próximos días Dentro de Secretos Seguimos dando Secretos Vienen Todos los temas Que vienen Son muy interesantes Ya tenemos Más de una hora Aquí ¿Por qué? Porque son muy interesantes Son muy extensos No queremos Dejar Inquietud No queremos Dejar Algo que queda Ahí Que no quede Sin entender Ahora Si algún momento Tienen preguntas Déjenlas ahí Los van a contestar Los días Vienen El sábado En donde Tú si quieres Participar Mandas tu Si tú Por ejemplo Yo sé que Sandy Y qué bueno Que están en su En su casa Adorando a Dios En su familia Pero aquellos Que no tienen Una forma De Adoración Que digan Bueno Yo estoy solo No tengo Conéctate Por mes De Zoom Con nosotros Para que tengas El repaso Escuela sabática A las 10 de la mañana Los sábados Después de eso Seguimos Con un sermón Que alguien Algún hermano Lo va a traer Algún pastor Y después También Nos ponemos El repaso Escuela sabática Los lunes Tenemos Nuestros Secretos Secretos Pero estamos hablando Acerca de las etapas Familiares Donde ha habido Cambios Y Miércoles Hay grupos Virtuales Conéctense Miren Yo les voy a decir algo Estudia la palabra de Dios Y por más que la escuches Aquí en los videos En vivo Un poquito Algo se te va a pegar Está bien Para empezar La palabra de Dios No regresa A él Jamás Vacía Vacía Sin dar alguna bendición A alguien que nos esté Escuchando Y eso Tengo por seguro Todos estos programas Durante la semana Ya se está haciendo Una programación Casi Está todos los días De hecho Jan Terron anunció Que va a haber Una mini campaña Virtual Oh miren Va a haber Va a haber Ocho temas Que se van a estar Un seminario Un seminario Para aquellas personas Para aquellas personas Que buscan De alguna forma Formarse O aprender Más Dentro de lo que Podríamos decir De la vida cristiana Como tal Estamos trabajando Estamos trabajando Estamos viendo El meter Porque quizás Para ti Tú y yo Que estamos aquí O los secretos Que están los lunes O grupos virtuales Que están los miércoles Quizás no les interese Porque ya estamos adultos Tú y yo Ya Bueno Tú estás más joven Todavía Pero Terron Y el hermano Que me ayuda Va a decir Seguro se meten Los muchachos De 18 años Y dicen La plática De esas camaradas No me interesa Estamos poniendo Estamos viendo Con la ayuda de Dios Tener muchachos De 18 20 años Que vengan Y les hablen de Dios Porque Quizás Mis Pruebas Mis dificultades No son las mismas Para un muchacho O para ti Las que yo llevo Entonces vamos a estar Estamos cosiendo eso De cómo Poder Un joven Hablarle a más jóvenes Sí Exacto Yo creo que Entre jóvenes Es 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 Parte quizás De un proyecto nuevo Que viene Hacer un segmento Para los jóvenes Donde vamos a hablar Temas Bíblicos Podríamos hablar Temas bíblicos Sergio Claro Un poco más fuertes Un poco más fuertes De lo que Realmente está atacando A los jóvenes Hoy en día Y hay una infinidad De temas A lo mejor Contigo Vamos a ponerte Con este muchacho Para llevar Esos temas Hay una infinidad De temas Que atacan A los jóvenes De hoy en día Cierto Y eso es lo que Queremos Llevarte Para que Tú te conectes Queremos Queremos Tener Programación Para niños Bueno Tantas cosas Que queremos hacer Así que te pedimos Que sigas orando Por nosotros Que Dios nos ayude Para sacar tiempo De otras cosas A veces nos vienen Inconvenientes No me gusta Traerlos A este programa Pero hay cosas Que nos traen Y nuestra mente Las traemos En otro lado A veces Muchas veces Pero Si tú nos ayudas Con tus oraciones Nos van a ayudar Mucho Si Ahora vamos a mandar Algunos saludos Sergio Saludos a Guanajuato Ahora no los vi A mis familiares Pero yo sé que Ahí van a estar Saludos a La gente De Oh Hace hecho Ocho días Nos mandaron Saludar desde Honduras Desde Honduras A la familia Saludos a Honduras Saludos a El Salvador Amador A la gente De Guatemala A la gente De Sur De Monterrey Estuvieron De Campeche Veracruz Oaxaca Chiafas Estrabasco De la hermana De Colima También estuvo De Michoacán De Colima De Nayarit De Michoacán De Guerrero De aquí de California De aquí de California Saludos a los hermanos Que están en otros estados Este En Oregon Saludos a los hermanos San Luis Potosí Creo que mi esposa También están conectados Saludos a los hermanos De San Luis Potosí También Así es que Conéctense Gracias por hacerlo Y gracias por acompañarnos Porque Esperemos que esto haya sido De bendición para ustedes Y recuerden Que dentro de su vida espiritual Así Sean Adventistas Así sean cristianos Así sean Estudien El concepto De adoración De principio A fin Del génesis Del apocalipsis Y van a encontrar Realmente El meollo Del asunto Porque en sí La adoración O a quien Tú adoras O podríamos decir Ocupar esta palabra Que me gusta O a quien Tú sirves Va a definir Este Tu estancia En el tiempo Del fin Y es lo que La marca de la bestia Es Tienes preguntas Comentarios Déjalos ahí Mándalos por Whatsapp Mándalos por Messenger Y coméntanos Me gustó esto Quizás me quedó Una pregunta de esto O ora por nosotros O quieres que oramos Por ustedes Y como pasó Con nuestro hermano Cristian Estuvimos orando Gracias a Dios Hablé con ellos Me dijeron Que ya está mejor Así es que No solamente Es el revelar Los secretos Es el tener Una intimidad Y podernos ayudar A través de este programa De secretos Vamos a orar Para que Dios Pueda guardar En el H Luis ¿Podrías tener? Claro que sí Con nuestro rostro para orar Padre Gracias Padre Por las bendiciones Que nos das Gracias porque nos cuidas Padre Es un día Común y corriente De la semana Señor Es un jueves de tarde Padre Y todavía están Muchas personas Que están Esperando todavía Otro día más De trabajo Padre Te pido que estés Con esas personas Que bendigas A cada familia Que nos está viendo A cada familia Que te adora Padre Que la bendigas De alguna forma especial Señor Que este sábado Que viene Padre Nosotros al descansar En él Podamos entrar En un reposo Profundo contigo Señor Y te pido Padre Que este mensaje Que acabamos de dar Señor Con Sergio Tu siervo Padre Esperemos Que en el Espíritu Que en el Espíritu Santo Padre Este mensaje Pueda Quedar claro A la mente De las personas Señor La Biblia Tú nos las diste En todos tus esfuerzos Tan sencilla Padre Para entender Sus verdades Y las verdades Que en ella hay Señor De una manera muy especial Pido que bendigas A cada familia Que tu Espíritu Santo Este con cada una De estas personas Señor Que tu paz More en cada uno De sus hogares Señor Y las noticias Malas Las noticias Desagradables Señor Esperen Hasta después Del día de reposo Que se avecina Señor Gracias por todas Las bendiciones Que nos das Cuídanos Y no nos No nos desampares Señor En estos tiempos Muy difíciles Padre En nombre que estuve Jesús Te pido todo esto Y te lo agradezco Amén Bendiciones Hasta luego Que Dios nos bendiga Buenas noches Amén Amén